Este es el bulevar La Reforma no ve Son tus caricias ¿Tienes que va para el aeropuerto? Sí Sí Se va para el aeropuerto Aquí estamos llegando al centro de Monocillo La Reforma y Luis Encines Estamos aquí en la calle Reforma Luis Encines Está un poco lluvioso Donde no existe el dolor y la tristeza Es una bruja que me tiene motivado Que aún así Sigo estando enamorado Amor